Te voy a explicar los beneficios de tener una pareja de hecho y por qué te conviene. En primer lugar, tienes que saber que la pareja de hecho, con la pareja que te hagas, tiene que ser española o comunitaria. Tenéis que tener en cuenta que la vigencia del permiso es un permiso de 5 años, directo, ¿vale? Es una residencia y trabajo, por tanto, podrás trabajar desde el minuto cero, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con el arraigo social, por ejemplo? Tú primero tienes que presentar los papeles de la empresa, acreditar la renta, medios económicos, escrituras y después te lo aprueban con la tarjeta comunitaria o el arraigo familiar nuevo de ahora por la pareja. De hecho, no, sino que directamente tú ya puedes postular a una entrevista y si quieren que trabajes la semana que viene, ya puedes hacerlo. También hay la posibilidad de modificar, es decir, no te vas a quedar irregular porque la otra persona de la pareja decide extinguir la pareja, sino que si tú estás trabajando, pues me dices, mira Pau, quiero cambiar a régimen general y ya está, no te quedas irregular de ninguna manera. Y en último lugar, si tú pides una tarjeta comunitaria o un arraigo familiar porque son vigentes las dos con una pareja, de hecho, te olvidas de renovar. Es decir, durante los dos primeros años ya puedes pedir tu nacionalidad. Por tanto, como la tarjeta dura cinco años, pero durante los dos primeros ya puedes empezar a solicitar tu nacionalidad, puede ser que con la solicitud de solamente una tarjeta puedes ya tener la nacionalidad sin tener que esperar los cinco años para renovar. Eso sí, en el caso de que tu nacionalidad sea con el plazo de reducido de los dos años, pero era solamente para poner el ejemplo. Me podés seguir para más información.